448 dividido por 4 4 no es menos, por lo tanto, con 4 4 multiplicado por qué número es más cerca, 4 pero no más, 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más cerca, 4 multiplicado por 1 es 4, no es más 4 multiplicado por 4, 4 menos 4 es 0 siguiente, eliminar 0 aquí 4 multiplicado por 1 es 4, no es más 4 multiplicado por 2 es 8, no es más 4 multiplicado por 2 es 8, no es más ok, 448 dividido por 4 es 112